siempre se ha dicho que la belleza es subjetiva y que depende del ojo de quien lo mira aquí te mostramos algunas de las cosas y personas más hermosas escogidas así por diferentes opiniones en algunas están en primer lugar según la ciencia en otras según votaciones globales o ranking globales conocidos o simplemente así lo ha hecho saber las opiniones en las redes y aunque si hay que reconocer su belleza no quiere decir que para ti sea el número uno la piedra más hermosa del mundo la estrella rosa es mucho más que una piedra preciosa también conocida como la gema perfecta además es el diamante más caro del mundo y la mayor pieza de su categoría con cerca de 59,6 kilates es raro que existan diamantes rosas que pesen apenas 5 kilates una subasta en hong kong alcanzó los 71,2 millones de dólares convirtiéndose en la piedra preciosa pulida más valiosa y hermosa del planeta la famosa joya ya había batido recursantes en 2013 se vendió en ginebra suiza por una cantidad aún mayor 83 millones de dólares pero su comprador el cortador de diamantes isaac wolf no pudo asumir el pago el extraordinario diamante fue encontrado en una mina en áfrica en 1999 el instituto gemológico estadounidense le otorgó el máximo ranking posible en cuanto a color y claridad y en su interior no tenía ninguna falla algo poco habitual la joya fue pulida durante un periodo de más de dos años y cortada a partir de una piedra preciosa en bruto de más de 130 kilates muchos fuelleros reconocidos de todo el mundo reconocen que la piedra es excepcional es el diamante rosa más grande jamás encontrado en la historia tiene un color increíble y solamente el tamaño de la piedra lo hace inusual y hermosa el país más hermoso del mundo las opiniones de los viajeros han llegado a la conclusión que escocia es el país más hermoso del mundo road guys una conocida marca de guías de viaje ha publicado un ranking de los países más bonitos del mundo las hermosas playas de escocia sus lagos profundos y castillos escarpados son algunas de las vistas más maravillosas y hermosas del mundo el segundo lugar de la lista lo ocupa canadá un país que ofrece una mezcla de belleza y paisajes majestuosos mientras que el tercer país en el ranking es nueva zelanda con sus ondulantes colinas verdes montañas majestuosas impresionantes fjordos y la sorprendente diversidad de paisajes los siguientes en este top 10 de países más hermosos del mundo son italia sudáfrica indonesia reino unido islandia eeuu y gales los representantes latinoamericanos en los lugares de honor son méxico y beru que ocupan los puestos duodécimo y decimosexto respectivamente la mujer más hermosa del mundo cabe aclarar que este ranking está basado sólo en personas famosas y reconocidas ya que en el anonimato pueden haber personas mucho más hermosas la ciencia confirmó que la mujer más hermosa de todo el mundo es la modelo bella hadith de acuerdo con el cálculo realizado por científicos basados en el golden radio of beauty peep standards los reportes indican que el rostro de la prestigiosa marca victoria secret posee un 94.35 por ciento de perfección debido al posicionamiento de sus ojos nariz barbilla y labios el famoso cirujano julián de silva se encargó de realizar un post en instagram en donde se aprecia de manera detallada el porcentaje de perfección que la modelo posee en cada parte de su rostro llegando a casi el 100 por ciento de la barbilla quedando a tan sólo 0,3 por ciento de lograr la perfección el hombre más hermoso del mundo un nuevo título de belleza ha sido otorgado a kim ta-jun integrante de la boy band surcoreana no es la primera vez que el artista es incluido en este tipo de competiciones ya que posee una larga lista de premios obtenidos por su apariencia física desde su debut en el año 2013 el ídolo se ha destacado entre otras cosas por su buena apariencia en 2017 por ejemplo quedó en el primer lugar de las 100 caras más bellas del mundo concurso mundial de tc candler al que nuevamente ha sido nominado además durante tres años consecutivos ha ganado el listado de los 100 asiáticos rompecorazones coronándose como el galán del continente según los votantes ahora top 10 world le ha dado el primer lugar como el hombre más bello del mundo para lograrlo tuvo que vencer reconocidas bellezas masculinas de los más diversos ámbitos de entretenimiento a continuación te mostramos el top 10 de los hombres más hermosos del mundo la planta más hermosa del mundo las fotos que te mostramos a continuación son de la planta de wisteria más grande de japón se encuentra en el parque de las flores de achicaga y aunque no es la más grande del mundo muchas personas dicen que definitivamente es la más impresionante y hermosa el tamaño de esta planta con 140 años de edad es de unos 1990 metros cuadrados y está sostenida por una estructura compleja de soportes de acero a los visitantes se les permite caminar y tomar el sol bajo sus ramas que son de color rosa y se convierten en púrpura bajo el sol es sencillamente un espectáculo para los ojos wisteria es notable no solo por sus atractivas flores sino también por su vigoroso crecimiento puede crecer hasta 10 pies o más en un año y fácilmente puede abrumar a las plantas y estructuras cercanas sus flores pueden ser de color azul, rojo, lavanda y blanco dependiendo de la variedad el perro más hermoso del mundo llamado Boo lamentablemente murió el 18 de enero del año 2019 de un ataque al corazón fulminante Boo fue considerado por las redes como el perro más hermoso del mundo tenía tan solo 12 años de edad era un perro de raza pomerania que vivía en San Francisco y desde que su dueña decidió cortarle el pelo causó auténtico furor en las redes dio con la fórmula para que se convirtiera en el perro más adorable del mundo también aprovechando el furor que tuvo Boo su dueña decidió lanzar varios libros sobre su perro el primero de los libros lo tituló Boo la vida del perro más bonito del mundo y el libro fue traducido a más de 10 idiomas después vendrían títulos como Boo la vida de un pequeño perro en la gran ciudad calendarios, muñecos, patrocinio de vuelos apariciones en televisión patrocinios de comida para mascotas y una vida en el estrellato no hay que negar que su corte de pelo le da un aspecto de juguete de peluche Boo fue el primero a mostrar al mundo cómo un corte de pelo puede revolucionar las redes y hacer que su dueña se embolsara cientos de miles de dólares en patrocinios el billete más hermoso del mundo el primer lugar se lo llevó el nuevo billete canadiense de 10 dólares fue elegido por la sociedad internacional de billetes de banco como el mejor de los 150 nuevos billetes está hecho en polímero el cual reemplazó al papel en ediciones anteriores también destaca su formato vertical diseño y colores además cuenta con la imagen del activista de derechos civiles del país Viola Desmond Desmond se convirtió en la primera mujer canadiense en ocupar un lugar destacado en un billete la protagonista del billete ganador fue una mujer de negocios afroamericana de Nueva Escocia se colocó a la vanguardia del movimiento de derechos civiles en Canadá cuando se negó abandonar un área de teatro solo para blancos en 1946 el gato más hermoso del mundo debido a un efecto genético este pelicorto inglés es diferente a todos los otros animales de su raza con casi 2 millones de seguidores en Instagram y más de 300 mil seguidores en Facebook su particularidad una belleza inmaculada que lo convierte en único en su especie Kobe deslumbra con sus ojos color cielo este felino de rasgos bien definidos y ojos perfectamente delineados sin dudas es uno de los favoritos en el mundo de las redes pero sus ojos no son solamente lo que lo convierten en único este felino es parte de la raza pelicorto inglés las características de estos gatos es el color de su pelaje que normalmente son de color gris o marrón y con ojos cobre o verdes pero Kobe desde antes de nacer ya tenía decidido marcar la diferencia su dueña aseguró que nunca imaginó que Kobe podía llegar a ser tan famoso en las redes también comenta en su blog personal el impacto que le causó la fama de su felino empecé con una cuenta en Instagram para mi gato como una broma después de 150 mil seguidores comida gratis y suministros de los patrocinadores empecé a tomarlo un poco más en serio el sonido más hermoso del mundo Julian Treasure, experto en sonido creó una competencia en línea para descubrir el sonido más hermoso en el planeta el canto de los sapos de una ciénaga en Malasia fue el ganador el concurso fue creado por Treasure director de la agencia del sonido autor del libro Sound Business y conferencista de cuatro charlas TED que han sido vistas por millones de personas él buscaba el sonido más hermoso del mundo ese sonido podía ser cualquier cosa instrumental o no el ganador inesperadamente fue el canto de los sapos en Malasia la decisión ha sido controvertida ya que para muchos el sonido más hermoso debería ser hecho por los seres humanos sin embargo Treasure ha dicho que la razón para declarar este como el sonido ganador fue que es el sonido más hermoso y rico de lo que es la vida misma también dijo que al oír estos sapos se sentía la naturaleza en toda su grandeza aunque esta es una competencia en la que el resultado es subjetivo sorprende que casi todos los finalistas fueron sonidos naturales como el eco de las montañas el sonido de una selva y el cantar de las ballenas aquí te dejamos un pedazo del sonido ganador muchas gracias que Dios los bendiga gracias